Hola cinéfilo, un placer encontrarte de nuevo en sintonía. Sobre el universo de la animación vamos a estar conversando en este programa gracias al invitado que nos acompaña esta noche, quien viene a contarnos, entre otras cosas, sobre su más reciente proyecto, una sugerente serie de animación que según hemos visto te pondrá a bailar. Descubra los detalles a continuación en la sección de la entrevista con mi querida Marta Araujo. Muy buenas noches mis amigos de Te Invito al Cine. Nosotros tenemos el gusto de recibir hoy a un realizador de Animados. Estoy hablando y le doy las buenas noches a Dani de León. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias por concedernos esta entrevista y Dani de León viene para hablarnos de un trabajo que nosotros tuvimos la oportunidad de ver unos avances aquí, esto es detrás de la cámara, antes de conversar con él para todos ustedes. Y lo que logramos ver, porque es un trabajo que está en producción, es realmente una imagen muy prometedora. Dani de León ha hecho un trabajo de animación en 3D con una película, una serie que tiene varios capítulos, una serie de varios capítulos que se llama Cyberdance. Entonces yo voy a hablar de Cyberdance y vamos a hablar de todo lo que se ha, o vamos a conversar sobre todo lo que se está preparando aún, todo lo que queda por hacer y de en qué, a dónde nos va a llevar una película como esta. Pero primero, yo quería hablar con Dani de León para que él nos informe un poquito sobre su formación, sobre su vínculo con los estudios de animación y todo eso. A ver, cuéntame. Ya bueno, inicialmente yo, o sea, empiezo en el ICRD en el año 2005. Entro por un curso de animación, o sea, mis inicios fueron como animador. Y bueno, ya a partir del 2009 tuve la primera oportunidad de hacer la dirección de animación en una serie animada también que se llama Ninja, que está basada en un cómic que estaba hecho en los 80, estaba ilustrado por José Luis y escrito por Betán. Y bueno, nosotros queríamos rescatar ese cómic, eso que había, que nos había hecho disfrutar tanto en los 80, hicimos un animado, hicimos la propuesta, pero todavía no teníamos ni siquiera la preparación para... Cuando hablas de la preparación, hablas de la preparación personal, profesional. Sí, la preparación, efectivamente, para poder dirigirlo. O sea, no teníamos la preparación todavía para poder dirigirlo. Entonces, bueno, nos pusieron... Ustedes fueron unos arriesgados. Efectivamente. Nos pusieron a un director, René Martínez, que ya tenía mucha más experiencia y a nosotros nos dejaron haciendo lo que era la parte de animación, que era donde más estábamos duchos, ¿no? Y bueno, y te digo nosotros, o sea, no me refiero a mí mismo porque era un grupo, ¿no? De en esa época jóvenes entusiastas que querían hacer cosas nuevas, ese ímpetu que siempre vienen los jóvenes y querían experimentar, o sea, querían arriesgarse un poco más en lo que era la animación, hacer algo más contemporáneo. Y bueno, nos dan esa oportunidad y es lo primero que hacemos, Nija. Después, en el tercer capítulo, ya me dan la oportunidad ya de dirigirlo como tal, de dirigirlo completo. Y bueno, Nija 3 sí ya es dirigido por mí, ya, y a medida que fuimos avanzando y sí, o sea, estuve involucrados en otros proyectos, Muratico Santiago, Mamilla CR7. Esa foto solo pudo haber sido tirada con una cámara marca Mamilla CR7, de la cual solo se realizaron siete. Y aquí en Cuba no creo que hayan muchas. Sí, 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 todo eso está muy bonito, pero no convence a nadie, ¿sabes? Oye, necesitamos más pruebas. Me voy a odiar por tener que darte la razón. ¡Desde arriba, Alicia te mira! ¡Desde arriba, Alicia te mira! ¡Las cámaras de seguridad! ¡Si pudiéramos! ¡Acceder a las cámaras! Otros más, o sea, series cortas, hasta que tengo la oportunidad de venir a Alicay. ¿Cómo fue esa oportunidad? ¿Cómo llegaste a Alicay? ¿Cómo te vinculaste con estos estudios de animación de aquí? Efectivamente. Bueno, vine por un proyecto que se estaba haciendo, una serie animada que era una coproducción con España, se llamaba Tutu. Entonces empecé, bueno, empecé como animador, ¿no? Estuve trabajando en Tutu como animador y hasta que tuve la oportunidad, es un casting de producción que se hace, de presentar el proyecto Ciberdance y, bueno, presenté la idea. Era una idea que todavía tenía suelta. Estaba cocinando hacía algún tiempo, pero como era tan complejo eso de llevar al baile a la animación, decidí aguantarlo, porque todavía no tenía las condiciones idóneas, porque debería ser en 3D. La animación 2D es un poco más, era más difícil, ¿no? Porque tenía que trabajar con la captura de movimiento. Y en Alicay tenía un poco más de condiciones para eso. Claro. Tenía, contaba con más tecnología, estaba un poco más avanzado en ese sentido. Y bueno, al presentarse esa oportunidad, presento el proyecto en este casting de producción y a ellos les encantó. Y bueno, de ahí para empezar. Tengo entendido que en este proyecto Ciberdance, tú eres director general. Ajá, director general. Entonces, ¿en qué consiste que un profesional de la animación sea el director general de un proyecto? Ajá. El director general es el que, en este caso, o sea, es el encargado de todos los, o sea, de que todos los procesos fluyan, ¿no? O sea, yo tengo un equipo, un staff de dirección, o sea, tengo un director de animación, tengo un director de fotografía, tengo un director de arte. Y entonces, todos ellos me reportan y yo, o sea, casi estoy involucrado en todos los procesos. En todos los procesos, claro. Pero bueno, una de las características que yo, o sea, de mi estilo, el estilo que yo utilizo de dirección, es que las personas puedan desarrollar su parte creativa, ¿no? Que se sientan parte de eso. Yo le doy una cierta libertad creativa en la que ellos pueden. Por eso es que no siento el proyecto enteramente mío. Yo no podría decir, si verdad es una obra mía, totalmente. No. Cada cual aporta. Incluso al guión. Cuando yo presento el guión. Porque el guión es tuyo. O sea, la idea original, el proyecto, el argumento, todo es tuyo. Sí, ya. Después, como director general, abierto a modificaciones, a propuestas que a ti te parecen bien. Eso está muy bien. Sí, hay muchos que me traen propuestas. O sea, yo le doy una base inicial. Yo le digo, mira, por aquí es por donde viene la cuerda de lo que más o menos quiero. Pero puedes sentirte libre de aportar un poco más. O sea, no me gusta esquematizar tanto a las personas, ¿no? Sino que tengan cierta libertad creativa que eso les permite sentirse parte de la obra. Es algo que puedo experimentar con el tipo. Además, ustedes trabajan con un equipo creativo de profesionales que todos, de una forma u otra, desde sus distintas especialidades, son profesionales que trabajan con la creación. Cuéntanos cuál es la historia de Cyberdance, qué es lo que cuenta, por dónde viene este proyecto, cuál es su propósito. A ver, todo eso. Bueno, la historia de Cyberdance, a modo de sinoxis, ¿no? Sí. Cyberdance cuenta la historia de tres jóvenes que quedan, o sea, que aparecen en un universo virtual sin tener la menor idea de cómo llegaron a este lugar. Entonces ahí conocen un personaje egocéntrico, una especie de robot que les hace una propuesta y le dicen que no van a poder salir de este lugar, si no es confrontándolo a él en un reto de baile y ganando. O sea, si perdieran, no van a poder salir más de eso. No hay manera de escapar de ese mundo virtual. Entonces eso está buenísimo. C.O., por lo que me gusta. Y por lo que vi también, por el nombre que nos avanza muchas cosas, el nombre del proyecto Ciber Dance, que también hay entre la animación y la ciencia ficción un poco, ¿no? Efectivamente, sí. Tiene un corte fantástico y también agotamos un poco el humor. O sea, sí, es una aventura fantástica con elementos de suspense. Claro, porque todas esas son herramientas narrativas. Y específicamente, o sea, el baile, que es la premisa principal de la serie. Agotamos una gran cantidad, una diversidad de géneros musicales y estilos musicales de baile, como tal, algunos más contemporáneos, como lo son el trap, el reggaetón, ¿no? También tenemos otros que son un poco más retros, como lo vendría siendo el Bred Dance, ese que subió en los 80, la disco. Pero la premisa, la premisa principal de lo que queremos. El objetivo fundamental de este proyecto. Es el rescate de los bailes tradicionales cubanos. Lo que vendría siendo el son, la huaracha, la salsa, el casino, como tal. ¡Ay, qué bien! Es lo que queremos rescatar. Y para esto, o sea, buscamos una forma, un estilo visual más contemporáneo, ¿no? Que conecte con las generaciones actuales, como tal, para que ellos se sientan identificados, ¿no? Con lo que nosotros queremos transmitirles y al mismo tiempo, o sea, tengan la oportunidad de conocer estos ritmos que ya algunos se han estado perdiendo, ¿no? Estos ritmos que son oriundos de nuestra nación como tal y que tienen una riqueza que a lo mejor para nosotros los cubanos es bastante fácil aprenderlo. Pero bueno, para un foráneo es bastante complicado porque nosotros, como quien dice, algunos, ¿no? Llevamos el ritmo en la sangre. Sí, de alguna manera, algunos. O sea, por ejemplo, hay casos, hay excepciones. Sí, hay excepciones, pero bueno. Pero bueno, a mí me gustaría saber si tú manejaste, por ejemplo, en el diseño de animación, en esta historia, algún referente que para ti haya sido crucial o importante en tu formación como director, si, no sé. Sí, o sea, fueron muchos los referentes que utilicé para esto. Yo, o sea, yo soy aficionado a la música. Ya. O sea, toco algunos instrumentos musicales, o sea, me gusta la música. El baile también lo hago como una afición, tuve que investigar mucho. Y uno de los referentes principales fue un videojuego de baile que yo, o sea, que tuve la oportunidad de jugar ya hace un tiempo, que fue el que me dio la idea, de ahí partió la idea de Ciber Dance. Y bueno, es como un collage de elementos de algunas obras que, bueno, conformaron la idea, la idea final. La idea final. ¿En qué punto este proyecto Ciber Dance se emparenta o hereda estilos, tradiciones en el trabajo de animación de aquí de Cuba, de los estudios de animación de la ICAE actuales, de toda la herencia que viene desde la fundación de los estudios de animación, o no? ¿O es una ruptura? Te pregunto. O sea, herencia. Sí, no, no. O sea, la herencia es inherente yo creo que al proyecto, no podemos, como decir, escapar de esta tradición, ¿no? Que con la que nosotros fuimos creciendo y la que hemos ido desarrollando. Y los ha ido formando. Y los ha ido formando, o sea. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con directores que, bueno, ya no están ahora con nosotros, como Aspar González, de Chuncha. O sea, estuve casi haciéndole una dirección de animación en uno de los últimos trabajos que él hizo. Y bueno, de ahí viene la herencia de nosotros, pero bueno, tenemos algunas tendencias también. O sea, la animación, el anime japonés, o sea, que extraemos mucho de él. La animación, el estilo francés también. La animación norteamericana. Porque hay escuelas de animación muy fuertes en el mundo entero y que pueden ser referentes muy importantes. Son referentes que, sí, nos hemos nutrido casi todos esos referentes. Me hablas de un propósito fundamental que tiene la historia que tú cuentas en Ciber Dance, sus personajes. Y quería saber si eso estaba orientado en público adolescente, juvenil, básicamente o no. Sí, específicamente está pensado para adolescentes y jóvenes. O sea, los jóvenes son como tal, o sea, la premisa que es el rescate. Ahora hay muchos retos o challenges, como le llaman ellos, en las redes sociales que abordan diferentes estilos de baile. Como son el Zumba, que es el que más está, más actual, el que se está viendo ahora en las redes sociales. Y algunos que otros retos, ¿no? De canciones de estilo, de reggaetón, de trap también, que es el más contemporáneo, ¿no? Que se está haciendo. Y desde que se pensó la idea, desde que pensé la idea como tal, y el grupo, o sea, la empezamos a desarrollar como tal, se estuvo pensando en los jóvenes siempre. Aunque, bueno, a mí no me gusta delimitar la... Oye, ¿y utilizas bandas sonoras que ya existen, canciones, temas, o los temas fueron compuestos para la película? No sé. La música es original. Es original para la película. La película. ¿De quién? Bueno, el dúo Jaleo fue el que hizo una parte de la música, otra parte la hizo el mismo Jorge, o sea, la música, lo que era la parte de la música incidental, la hizo Jorge Guevara, que es el diseñador de banda sonora, como tal. Y otro grupo que también aportó, que era el grupo, se llama... ahora no recuerdo el nombre. Bueno, pero que aportó para el trabajo. Efectivamente, aportó para... lo que era la parte de la timba, la salsa cubana. Claro, porque... Reino de los cubanos, reino de los cubanos. Y así bien, debes haberte, haber procurado asesoría de bailarines, de personas que han hecho estudios de bailes tradicionales, personas que montaran las coreografías, no sé. Efectivamente, sí. O sea, tuve asesoramiento específicamente de una prima mía que es bailarina, que ella es profesora de danza también. Ahora no se encuentra en este país, está de gira. Pero bueno, ella fue la que aportó mucho, ¿no? Con su conocimiento. También hemos ido buscando, ¿no? Haciendo una investigación o búsqueda, ¿no? En las redes sociales, con respecto a... o sea, a la tradición, a la danza, a específicamente lo que significan los movimientos. Ha sido una búsqueda. Ha sido una investigación. Yo me imagino que ha sido un trabajo riquísimo en el sentido de la cantidad de universos que has tenido que visitar para conocer, apropiarte para desarrollar este proyecto. Y que además es una serie que tiene, ¿cuántos episodios? ¿Cuántos capítulos? Bueno, en su primera temporada consta de ocho capítulos, de catorce minutos de duración cada día. Cuando tú me dices temporada, ¿cuántos? Catorce. Catorce, sí. Ok. Tú estás pensando en varias temporadas. Estoy pensando en varias temporadas. Bueno, si tuviéramos la oportunidad de hacerlas. Sí. Es bastante complejo. A ver, porque lo que es la parte de animación... Sí, sí. La animación siempre es muy compleja. Es un reto. Pero también una de las partes que más nos frena es la tecnología. O sea, se requiere una tecnología con la cual no contamos con todo lo que quisiéramos. Estás hablando de los programas de animación de los software. Programas de animación, hardware, o sea, en general. No contamos con la... Hay algunas cosas que hemos tenido que buscar soluciones creativas. Porque no contamos con la potencia que quisiéramos para poder llevar a cabo el proyecto. Y entonces buscamos alternativas. Por ejemplo, el pelo real. Que ya, o sea, hay muchos generadores en los software actuales de efectos que lo pueden hacer. Y que queda, o sea, con una estética mucho mejor. Entonces tuvimos que apelar a los pelos poligonales. Entre muchos ejemplos. O sea, que buscamos, pero tratando de no afectar, en términos generales, la calidad del producto. Buscando alternativas. Que mantenga una estética con un estándar elevado. Pero al mismo tiempo, no limitarnos, o sea, por la escasez que tenemos. O la escasez, bueno, por decirlo de alguna manera. O sea, el déficit que tenemos de la tecnología necesaria para hacer, para explotar todo el potencial que quisiéramos. Ojalá y contáramos con ella. Creo que pudiéramos hacer mucho más. Yo me imagino que en la medida que el proyecto crezca, que se vea, que funcione. Puede traer como resultado justamente que ustedes alcancen todas estas licencias. Porque muchas veces hay que tener las licencias para los programas de animación y tal. Que avanzarían mucho, que facilitarían mucho los procesos de producción. Ahora mismo, ¿cuántos episodios tienes hecho? ¿Cuántos tienes terminados de la primera temporada? Bueno, vamos por el tercer capítulo todavía. Ya vamos avanzando ya por el tercer capítulo. Pero hay un hecho curioso, ¿no? En lo que estamos haciendo. O sea, cada capítulo vamos perfeccionando, ¿no? Es como que el primero nos gustó, pero el segundo nos gusta más. Y el tercero nos está gustando más, que no sé si es un fenómeno del mismo equipo, ¿no? Que nos estamos enamorando de lo que estamos haciendo. Pero ahora vamos por el tercer capítulo. No vamos a la velocidad que quisiéramos precisamente por el tema tecnología, pero estamos avanzando. O sea, vamos con un ritmo que a lo mejor no estrenamos cuando lleguemos al 8, pero yo creo que deberíamos estrenar antes. Pero bueno, la idea sería eso, terminar los 8 capítulos. Terminarlo, ¿ese tipo de trabajo está concebido para la televisión o para cualquier soporte, cualquier pantalla, etcétera? Sí, o sea, se puede... Está diseñado para la televisión, no es una serie. Diseñado para la televisión, aunque hay algunas ideas de hacer un corte de edición para cine. O sea, hacer como una especie de película. Pero bueno, eso tendríamos que verlo al final ya, porque como fue concebido para serie, ya llevarlo al cine es un reto. Son palabras mayores. Es un reto, es un reto. Pues yo... A mí me ha gustado muchísimo hablar contigo y sobre todas las cosas descubrir en este avance que tuvimos. Vamos a dejarlo como propuesta, como incentivo para cuando podamos ver Cyberdance, cuando termine la producción de esta primera temporada. Porque realmente, en lo que yo pude ver, en un pequeño teaser que tenía Dani de León ahí en su teléfono, uno se queda absolutamente encantado y cautivado con todo este trabajo de animación, que yo estoy segura que va a ser un éxito y va a ser muy bueno. No solamente para el público en el que inicial, para el que inicialmente está concebida esta serie, sino para todos los que nos gusta el audiovisual, la animación, y que estamos convencidos de aprender muchísimo de cuánto nos tiene que decir. Muchas gracias. Sí, verdad. Gracias, Dani. Suerte para este trabajo que les queda por hacer a ti y a todo tu equipo. Gracias. Gracias.